Se dice que tras enterarse de que Asael Hernández, Claudia Lilia Luna Islas e Irma Chávez resultaron electos como consejeros nacionales del Partido Acción Nacional, varios miembros albiazules del Estado se cuestionaron si no hay ocho escuadros, pues son muchos los que acusan a las personas mencionadas de querer todo para ellos y dejar fuera a otros militantes con trabajo en este instituto político, quienes no son tomados en cuenta, a pesar de que otros destacados consejeros estatales podrían aportar propuestas más frescas para fortalecer el PAN y no estar representados en el Consejo Nacional por los mismos de siempre, muy arcaicos dentro de esas filas. Se dice que al parecer al ex titular de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, Olaf Hernández, no le bastaba con ser fiestero en las oficinas, o supuestamente también cometió actos irregulares con el presupuesto político, ya que la actual secretaria Tania Mesa expresó que harán una investigación hasta llegar a las últimas consecuencias, debido a que hay varias irregularidades en esa dependencia. Veremos en qué termina toda esta historia, pero de entrada no pinta bien para el polémico ex titulario. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.